ok familia hoy ha sido un día super buenísimo para el mundo cristo gráfico en general hoy hoy sucedió algo gigantesco el fondo de bitcoin de blackrock superó al fondo de grayscale mi gente el fondo de blackrock desde su comienzo que fue en enero de este año ha atraído 16.5 billones de dólares en inversiones mientras que el fondo de grayscale de bitcoin ha experimentado retiros de 17.7 billones de dólares de esto vamos a estar hablando en el vivo que voy a estar grabando en varias horas luego de este vídeo pero las buenas noticias no cesan dentro de el mundo cristo gráfico cuando hacemos ese conteo de todos los etfs en el ámbito global todos esos etfs como pueden ver cuentan con un millón dos mil 343 bitcoin que la gran mayoría está en los fondos de etfs de los eeuu que cuentan con 855 mil 619 bitcoins aquí en eeuu unidos es donde se mueve el dinero mi gente solana compartió esta gigantesca noticia mi gente la moneda estable de paypal ahora está disponible en el blockchain de solana mi gente esto es algo gigantesco debido a que paypal cuenta con más de 30 millones de comerciantes mi gente esto lo que va a traer es más usuarios que puedan ejecutar transacciones más rápidas seguras y económicas dentro de la red de solana y el proceso es sumamente fácil también compartieron hay un blockchain que se llama leyer zero labs es un puente en el cual agregó o habilitó a solana para que pueda ser utilizado en 8 redes a la misma vez se pueden utilizar estas 8 redes para intercambiar obviamente activos digitales tenemos a solana ethereum arbitro optimismo base bien vi avalanche y polygon todo se está conectando mi gente la infraestructura criptográfica criptográfica continúa creciendo y expandiéndose y encima de eso mi gente mastercard acaba de anunciar que ellos han lanzado un sistema que se llama mastercard cripto credencial esto simplemente lo que hace es que hace mucho más fácil el proceso de transacciones dentro de los intercambios una vez que usted hace esa confirmación de esa credencial que usted va a estar utilizando para hacer transacciones de persona a persona es súper interés interesante debido a que esto le quita el asunto complejo a como personas que no tienen experiencia pueden hacer envíos y transacciones dentro del bloque les estoy diciendo mi gente cada día la integración de los sistemas tradicionales con los sistemas criptográficos se van uniendo y están creando un mega sistema en el cual podemos obtener más participación y más adopción que de esto es lo que se trata mi gente y obviamente si bitcoin hace bien las monedas alternativas van a ser mucho mejor por eso yo tomo de mi tiempo mi gente en crear este tipo de vídeo para poder ayudar a la comunidad hispana a mí me preocupa la comunidad hispana no es justo mi gente que la comunidad hispana se quede atrás y no esté aprendiendo y sobre todo adoptando esta tecnología en la cual les puede cambiar su estilo de vida estoy hablando de prosperidad aquí hay mucho dinero que se puede obtener siempre y cuando los hispanos estén aprovechando invirtiendo y utilizando su tiempo hágase un favor si usted está viendo este vídeo compártalo en sus redes sociales comparta mi contenido en sus redes sociales para que otros hispanos les dé esa intriga o ese deseo de aprender de los temas tan importantes que nosotros usted y yo discutimos en este canal les digo cuando vemos que la empresas tradicionales están buscando esa integración con la tecnología de las criptomonedas es porque ya ellos están convencidos y están seguros de que la tecnología criptográfica llegó para quedarse si desea aprender más sobre estos temas que les estoy hablando de estas grandes noticias que acabo de compartir con ustedes no se pueden perder en en vivo que voy a estar aquí en varias horas espero mucho en el próximo vídeo bendiciones éxito y chiquitos 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 chiquitos